Todos hemos tenido alguna vez lo que en inglés llaman un crush, que no es otra cosa que un amor platónico o una atracción muy especial por alguien que en el mayor de los casos no lo sabe. Los famosos no son la excepción y para celebrar este día de San Valentín se han sincerado y nos han confesado quienes fueron. Maluma admitió en una ocasión que Thalía fue su gran amor de niño después de verla en Mariala del Barrio. Años después, su deseo de tenerla cerca se hizo realidad, cuando en 2006 ambos colaboraron en un tema para la entrega de los premios Lo Nuestro. Algunos no pensarían que Jennifer López, que aparenta tenerlo todo, en algún momento tuvo un amor platónico. Claro, y por qué no, la diva del Bronx confesó que siendo apenas una niña, se enamoró de uno de los integrantes del grupo Menudo. ¿Cuál de todos? Pues no fue Ricky Martin o Draco Rosa, se trata de Charlie Masso, y confiesa haberle comprado todos los discos. Algunos han tenido la oportunidad de decirlo personalmente, y es el caso de la bella Nicole Kidman, quien le reveló a Jimmy Fallon en plena entrevista de televisión que justamente él era la persona que le robaba el sueño, algo que seguramente el presentador no se esperaba. Ryan Gosling dio un testimonio contando que Britney Spears era su objeto del deseo cuando trabajaban juntos en el Mickey Mouse Club, y aunque en este caso sí hubo un acercamiento de su parte, dejó claro que la ahora princesa del pop no le prestó mayor atención, porque en aquel momento solo tenía ojos para Justin Timberlake. La actriz Susha Ronan reveló finalmente que su corazón palpitaba en sus años más jóvenes por el eterno pirata del Caribe Johnny Depp, mientras que la directora Greta Gerwig dio a conocer que suspiraba por el héroe de Titanic, Leonardo DiCaprio. Quédate con Hola TV.